C.N.C. Valledupar C.N.C. Valledupar se trasladó a la vereda Tierra Grata y habló en exclusiva con Jesús Santris. Yo me llamo Ceusis Paucias Hernández Solarte y mi seudónimo es Jesús Santris. Ambos nombres me parecen bien, porque el uno es homenaje a mis padres y el otro es homenaje a un compañero de lucha que fue asesinado por el DAS en 1990. Yo no sé todavía cuáles son las preguntas que tienen, pero desde el principio he dicho que estoy listo, dispuesto a atender cualquier cuestionamiento que tengan, cualquier inquietud, siempre con el convencimiento absoluto de que en mí van a encontrar verdad, sinceridad, franqueza y con el convencimiento de que jamás he estado involucrado en las acciones delictivas que ha querido imputarme la DEA y la Fiscalía General de la Nación en cabeza, por entonces de Néstor Humberto Martínez, que ha sido un enemigo constante de la paz. A usted inicialmente lo estaban acusando de conspirar para tráfico de cocaína. En este país no existe la conspiración. ¿Por qué Estados Unidos reclama si aquí en este país no existe la conspiración? Pues yo creo que es la forma de encontrar un entrampamiento que les permita sostener una espada de Damaucles sobre la dirigencia insurgente. Yo no creo que sea una acción en específico contra Jesús Santrís. Yo soy un instrumento para ellos lograr golpear un acuerdo de paz con el que no han tenido consentimiento. Entonces, es el invento que han generado, pero no tienen ningún elemento probatorio que le dé base a las acusaciones que me hacen. Ellos han hablado de audios, ellos han hablado de videos, en fin, de declaraciones, pero formalmente la fiscalía jamás arrimó una prueba legal lícita que, repito, diera base a sus afirmaciones y tampoco lo hizo Estados Unidos, más allá de que dos veces se le amplió los términos para que arrimaran esas pruebas. Sí, de hecho, antes de salir para acá, yo lo comuniqué a la Corte Suprema, les dije dónde iba a estar y ayer me comunicaron ya que asumen esa investigación y yo pues voy a adelantar mi defensa jurídica y me presentaré en el momento en que me lo digan. Estoy en absoluta disposición de hacerlo, más allá de lo que han dicho algunos medios como generando un ambiente criminal y diciendo que yo voy a partir o a marcharme de aquí de los territorios y que vine para acá fue para estar cerca de la frontera en esa decisión de fuga. Pero no, yo vine aquí porque aquí es donde están los espacios territoriales, donde están los compañeros con los que hice toda una vida de militancia y de lucha revolucionaria. Si los ETCR los hubieran puesto más cerquita a Bogotá, pues estaría allá. Cuando nosotros firmamos el Acuerdo de Paz, uno de los asuntos que más se debatió y cuestionó fue el Yus Puniendi, que es la facultad que tiene un Estado de investigar y de sancionar a sus súbditos y por eso se creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros hemos tenido un cuestionamiento al sistema judicial. De ahí deriva la creación de la JEP y porque suponíamos que podía haber acciones de retaliación de montajes posteriores a la firma. De ahí que nosotros pactamos esa formulación de la garantía de nuestra adición y que fuera una corte como esta, novedosa y de justicia restaurativa, la que mirara nuestros asuntos. De todas maneras, esto ha tenido sus virajes. La JEP, fallando en derecho, declaró esa garantía constitucional de nuestra adición y mi libertad, pero sin embargo, miren toda esta maroma que hizo la Fiscalía para montarme un juicio gemeliado, paralelo. Son los mismos asuntos, pero tratando de sacarme de esa jurisdicción especial y para ponerme en manos de la justicia ordinaria. Afortunadamente, pues yo tengo la investidura parlamentaria y eso obliga a que sea la Corte, que entre todo lo que tenemos en el sistema judicial tradicional es de las instancias más serias. Yo tengo que confiar en que ellos van a actuar en derecho. Yo no estoy pidiendo que haya prerrogativas conmigo, sino que se actúe en derecho y no con manipulación ni prejuzgamiento, que es lo que yo critico, por ejemplo, del presidente de la República. Él como alto mandatario de todos los colombianos no debería prejuzgar, no debería hacer juicios paralelos y debería respetar la presunción de inocencia. ¿Por qué usted no se ha posesionado en la Cámara de Tiena Sucurul? En principio, la situación de fuerza mayor se derivó de mi captura, pero hice todos los intentos, emprendí todas las acciones para lograr esa posesión. De ahí que no me han podido quitar la investidura, porque el Consejo de Estado ratificó que había habido fuerza mayor y ya ha dicho que hay las condiciones. Estoy esperando a que la presidencia de la Cámara tome la decisión de recibirme. Estoy pensando que eso pueda ser el jueves, el lunes. Estoy esperando a que ellos se llenen también de requisitos para que me reciban en la sesión en la que debo hacer posesión. La Cámara de Tiena Sucurul